Hola a todos nuestros amigos del Instituto Municipal de la Juventud, pues hoy nos encontramos en el inicio del incubatlón, la verdad es que estamos muy emocionados, se siente esa emoción en los chicos, los nervios y pues solamente para desearles todo el éxito del mundo, el incubatlón va a constar de tres días, que van a tener ciertos circuitos y ciertos retos, los van a tener que trabajar en equipo y aquí van a tener que mostrar su destreza, su fuerza y pues que son todos unos deportistas y por eso se encuentran aquí. Gracias también a la Presidenta Tere Jiménez por impulsar estos proyectos que a nosotros desde el Instituto Municipal de la Juventud nos ayudan a que los jóvenes tengan espacios de sano esparcimiento, que los mantengamos activos y sobre todo que fomentemos el deporte. Muchas gracias y nuevamente éxito, no se pierdan los tres capítulos. Buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Están listos para la aventura? ¡Sí! Ok muchachos, pues agradecerles el que estén aquí en estos proyectos que hace el Instituto Municipal de la Juventud, créanme que para nosotros, para la alcaldesa Tere Jiménez, el que ustedes estén aquí es muy importante, queremos promover el deporte con estos nuevos proyectos y pues sin más vamos a dar el inicio. De verdad que estamos súper entusiasmados y estamos súper contentos, echándole todas las ganas del mundo para que ustedes los jóvenes promesa del municipio de Aguascalientes estén dentro de este proyecto. Mi nombre es Adrián Alonso y les doy la más cordial de las bienvenidas a este INPUBATLON 2020. Soy Víctor Hernández, me encargué personalmente de diseñar los retos que van a llevar el día de hoy, así que van a estar muy, muy padres. Entonces, sin más por el momento, comenzamos haciendo los equipos. ¡Bravo! Y es así como estamos dando inicio a este INPUBATLON 2020 con el entrenamiento de los chicos. ¿Cómo ves, Adrián? No, bueno, pues estamos súper emocionados, los chicos ya se están preparando este INPUBATLON, de verdad que promete mucho y nuestros atletas están con todo. Los chicos se están preparando y se han preparado durante mucho tiempo para el día de hoy, que es nuestro día uno de competencia, hacer un evento de 100. ¿Qué opinas, Jair? Bueno, pues encantadísimo de estar aquí con ustedes y con los chicos que ya están en calentamiento, que ya entraron en calor. Vamos a ver qué tanto nos demuestran en la pista. El Taco Loco AGS trae para ti INPUBATLON 2020 Hoy es el primer día de competencia. Vamos a explicar las reglas. Los competidores van a salir en equipos de cinco, van a competir contra reloj y cada uno va a generar puntos a su equipo. Naturalmente el ganador va a sumar una puntuación extra que le va a ayudar a escalar en las posiciones. El primer reto consta en una carrera de relevos en la cual van a cargar unos bloques de concreto y llevarlos a colocarlos como si fueran pinos de boliche. El cuarto competidor va a regresar a hacer sentadillas con una pelota medicinal, la cual tendrá que lanzar para tratar de derribar los bloques. El primer equipo que derribe todos los bloques ganará. Tienes que apretar tus brazos para que puedas correr más así porque si la dejas colgando te va a ir pegando. Tienes, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cinco, cuatro, tres, dos, uno. De esta manera arrancamos con el primer participante de los dos primeros equipos. Liz, mira, ya comienzan ahí bastante fuertes. Comienzan, comienzan, comienzan esos retos. El equipo uno, equipo águila, equipo dos, tenemos a los halcones. Así es, regresan en relevos, tienen que llevar los pinos de dos en dos. Cada participante, aquí los halcones ya. Oye, esos pinos se miran que están bastante pesaditos, ¿no? Bastante pesadísimos, ven nada más. Regresa rápidamente la concursante del equipo águila, pasa el relevo. Toma el relevo. Tomala. En las rodillas, no manches, eso es un impacto brutal en las rodillas, ¿no? No te parece, ve, se cae, se cae. ¡Cáy, se cae, se cae! ¡No se dio cuenta, no se dio cuenta! El juez ahorita le va a hacer el anuncio de que está mal colocado. Esperemos que la compañera pueda acomodarle. Acomoda el pilar de una manera en la que el compañero no se dio cuenta. Pasan el relevo, hay un pequeño retraso ahí. Va, ahora toca hacer sus tres sentadillas. La serie de tres sentadillas y tiene que aventar la pelota para derribar los pinos de una manera. Bueno, ya derribó uno. Y el otro participante del equipo de los halcones también. ¡Chin! Busca la mejor manera de derriba la primera. Dos, tres. ¡Ah, bota y doble! Derribo doble. De acá de este lado también derribo doble. ¡Vamos, vamos, chicos! Regresa por la pelota, vámonos. Tiene que regresar a dejar todas las pelotas. Efectivamente, Jair, tienen que acomodar todo. Continuar con los tiros de... Siguiente participante. Son derribos de tres series, ¿no? Tiene que levantar tres pelotas, regresan y pasan en relevo. Así es. ¡Ay, está bien! Está pesadísimo, vea, ahí está haciendo su... Segurito de que está pesado ahí, Vanessa. De 24 años, esta participante del equipo Águila. Del otro lado... Ni modo, no derribó ninguno ya ahí. No derribó ninguno, pero tiene que acomodar las pelotas y mira, tiene que regresar y es perder tiempo. ¡Vamos, vamos! Es que esas pelotas están bastante pesaditas. Demasiado pesaditas, mira, mira, tiene que llevarlas con el pie. Pero bueno, allá de aquel lado ya pasan en relevo, acá tiene que regresar por la última. Es que es parte del equipo Águila. Así es. Llega, dejó la pelota. ¡Vámonos! Al derribo. Yo creo más que nada, pensé que iba a ser una etapa fácil, pero en realidad no. Y fue agotadora. Y estaban muy pesadas las pelotas. Y yo creo que lo que nos falló fue la separación de los pinos en este caso. Y sí, me confío mucho del peso de las pelotas. Incubatlón 2020 es traído para ti por Front Tennis Sport. Se quedó a medias ahí, uno de los pinos. No sé si cuenta ese derribo, ¿eh? Vamos a ver qué dice la juez. Nayib vaya haciendo el intento por arrojarla lo más derecho que se puede. Hace otro derribo el equipo Águila. Nada, tiene que regresar a acomodar sus pelotas. Estamos en nuestro primer día del Injuatlón. Y pues estábamos un poco nerviosos porque no conocíamos el circuito. No conocíamos bien los pesos de cada uno de las pelotas, de los bloques. Y siento que nos falló un poco en la puntería al final. Acá después tampoco se ha dado cuenta de que el pino está medio a caer. No lo toman, no sé si lo van a tomar como válido. Yo creo que no, ¿tú qué opinas? No sé, esperemos que se los tomen como válido porque si no van a perder más tiempo para acomodar ese pino, ¿eh? Y lamentablemente no se han dado cuenta. No, no se han dado cuenta. Desafortunadamente no se han dado cuenta. Venga, 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 métanle muchachos. Venga, con todo. Vamos, vamos, vamos. Incubatudo 20-20. Exactamente. De aquel lado tiene que regresar por las pelotas para poder acomodar. Vamos, vamos, esperemos que estos equipos estamos por cerrar. Venga, venga, ya nada más quedan dos pinos de ambos lados, por así decirlo, porque acá de este lado no sé si se los vayan a contar. Desde la posición en la que estábamos inicialmente, no se alcanzaba a ver la distancia bien como a qué distancia estábamos de los pinos. Entonces, pues sí falló un poquito la técnica de tiro y, pero de todas formas, pues creo que lo podemos hacer bien en los demás ratos. Por poco, por poco. ¡Tumba! Y queda solamente uno, solamente uno queda. Solamente queda uno para el equipo halcón. Ay, 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 ay. Esa es la última oportunidad. Ay, casi. Por poco, por poco. Bota, Bota tiene que regresar a comprar sus pelotas. A regresar sus pelotas. Para pasar relevo y así. Pues yo creo que nos fue bastante bien para hacer nuestro primer circuito y nuestro primer día. Entonces yo creo nada más, pues lo único que nos oyó fue el peso. Pero por todo lo demás, yo creo que mi equipo va muy bien. Y estamos por cerrar, Yair, por cerrar su primera etapa. Etapa de equipos. ¿Ves? Águila, dos pinos. Sí. ¿Halcones, solo uno? Exactamente. Aquí se define todo. ¡Ay, brinca! Estuvo tan cerca, tan cerca. Vamos, 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 vamos. Uy, pasa rozando por ahí. Una chica de águila contra un chico halcón. Vamos, vamos, vamos. Ahí está el equipo halcón. Se lleva la victoria de esta primera etapa. Tiene que acomodar las pelotas de nueva cuenta para que pasen los demás concursantes. Venga, venga, rápidamente, de esta manera. Regresa por la última bola. El equipo águila solamente le queda un pino. Tienen que terminar el circuito totalmente. ¡Vamos, si puede! Tres sentadillas. El cansancio y el esfuerzo físico se nota. Se hace notar, Jair. Checa su rostro, nada más. Un cansancio, pero aún así hace el intento, el esfuerzo. Y le falta una bola de aquel lado. Todavía tiene un tiro. Tiene que terminar el circuito. Si no... Al siguiente participante y al fiar. Exactamente, hasta que termine. Cerca. Acomodar las bolas de nueva cuenta. Esfuerzo sobrehumano que están haciendo aquí estos muchachos, ¿eh? Porque ven, nada más. O sea, el sol, el... No, no, no. El sudor, el cansancio, el esfuerzo, el... El estiramiento del... Del calentamiento. Del calentamiento. El esfuerzo físico brutal que están haciendo los chicos. Qué bárbaro. Tiene que regresar y de esta manera culminamos. ¿Se da por terminada? Así es. Y tenemos la victoria para el equipo... Para el equipo Alcones. Sushi Cakes Aguascalientes. Trae para ti Im Hubatlón 2020. Son tres sentadillas antes. Y el último se viene corriendo dejando su pelota, ¿verdad? Solo las que... Las tres. Las tres. Vamos. O sea, ya después de que las tienes... Yo soy la primera, ¿verdad? Sí. ¡Eh! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Vamos a ganar! ¡Fénix! Y arrancan. Arrancan. Este primer equipo, equipo tres, está conformado por Grace, Esteban, Leos, que es el que acaba de iniciar, por Bere y Camila. Así es, y bueno, del equipo de Fénix, conformaron por Víctor, que es el primero que arranca, por Dayan, por Ana, César y Jamalé. Y bueno, mira, ya están arrancando la competencia. ¿Cómo los ves, mira? Con todo, mira, ya llevan... A diferencia de los primeros equipos, creo que estos vienen con más furia, no sé cómo los notas tú. Sí, no, ve la zancada que tiene acá nuestra queridísima amiga del equipo de Cóndor. Cóndor. Ya llevan ventaja, ya llevan cuatro pinos y vienen colocando los otros. Más atrás tenía que ser, pero bueno, regresa, regresa, pasa el relevo. Y arrancan. Equipo Fénix, viene fuerte, ¿eh? Viene fuerte, mira, ve, pero ve el esfuerzo que hace. No, como lo comentamos, no, están pesaditos. El último, el último del equipo Cóndor, va a acomodar el pino para hacer los primeros tiros. Así es, ahora sabemos perfectamente que para hacer sus tiros, primero tienen que hacer sus tres sentadillas, esas pelotitas tampoco están alivianitas, ¿eh? Con las sentadillas, pues es más aún el cansancio, pero ve. Ay, se queda entre las... Inician, inician los dos caballeros y a pesar... Dos, dos, acá con dos. Dos, equipo Cóndor. Brinca la pelota y nada. Uy, cerca también, arroja la pelota y tumba el primer pino en el equipo Fénix. Vamos, equipo Fénix. Tienen que regresar a acomodar sus pelotas. Derriba un pino acá del lado, de manera accidental. El equipo Cóndor lo reacomoda, perdido de tiempo también totalmente. Efectivamente. El tiempo que había perdido el equipo Fénix lo recupera. Esperemos y que se recuperen también ahora con el enlazamiento, ¿no? Viene una chica con demasiada... Dos, tres, sus tres sentadillas. Vámonos. Arroja y derriba el segundo, ya el segundo pino. Acá arriba, otro, ya están tres abajo del equipo Cóndor. Brinca por encima de los pinos. Mira, Liz, ve de aquel lado la diferencia. Ve el esfuerzo. De tamaño, ve, o sea... Derriba los pinos. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Impresionante la fuerza que tienen estas chicas. Pero como siempre, las mujeres... ¡Vamos! Llevando la vaquita del empoderamiento, ¿no? Venga, regresa. El equipo de Cóndor que deja tres pinos. Están empatados en cuestión a pinos. Dos, quedan cuatro de ambos lados. Y el equipo Fénix se queda atrás. La avienta con bote. ¡Tumba, derriba! Se veía ligero el tiro. Así es. Y derribó. Bien, el equipo de Fénix con el segundo tiro. ¡Tumba! Primero. Tres. Tres y dos. ¡Ay! Se va desviado. Pero tiene que ir por la pelota. Tiene que reacomodar por las pelotas. No creo que puedas con las dos. Con las tres. Bueno, sí, con las tres. Porque ya lleva dos en las manos. Y es cierto, Liz. Muy buen apunte. De esa manera, acomoda las tres pelotas. ¡Vámonos! Llevamos con las últimas dos. ¡Chicas! ¡Qué emoción! Las que hicieron el acomodo de Pinos. ¡Ah! Y está dos a dos. Dos y dos. A ver si a la pelota no le estorba ahí, Liz. Porque queda a medias. ¡Híjole! Se clava la pelota. Último tiro para las dos. ¡Ah! Va a estar desviado el tiro. Tienen que acomodar sus pelotas. Ni modo, regresan, regresan. Acá el equipo Condor tiene un poquito de complicaciones con la pelota. Obviamente se ve el esfuerzo. Se ve el esfuerzo, ¿no, Jair? Porque mira, tiene que regresar hasta el fondo del circuito. Y como lo dices, tiempo perdido. Sí, exactamente. Pasa el relevo acá el equipo de Fénix. ¡Vámonos por los últimos dos pinos que quedan ahí de ambos equipos! Ambos equipos, dos. Tres estadillas. ¡Ah! Mal lanzamiento. Se quedan medias. ¡Venga! ¡Sí, Camila! ¡No más fuerte! ¡Venga! ¡Ah! ¡Derriba! ¡Uno! ¡Equipo Fénix! ¡Equipo Fénix a uno! ¡Ay! ¡Brinca cerquita! ¡Por poco, Jair! ¡Por poco! ¡Se queda acá corta el equipo de Condor! Tiene que regresar a acomodar sus pelotas y pasar el relevo de nueva cuenta. ¿Quién crees que se la lleva esta vez? No sé. Esta vez está muy reñido. Quedan dos pinos en el lado de Condor y queda uno en el equipo de Condor. Ambos equipos son fuertes, Jair. Exactamente. Y van más rápidos que los equipos anteriores. Va a haber mucha... ¿Equipo Fénix está por tirar? Es la última. ¡Ay! Queda por encima. Por poco. ¡A la raza! ¡A la raza! ¡A la izquierda! ¡Ay! ¡Por poco ya se la lleva un múltiple! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Venga! ¡Ay! ¡Bota! ¡Bota en uno de los pinos! ¡Ay no! ¡Qué feo caso! Cerquita, cerquita. Tiene que acomodar las bolas de nuevo. A pasar su relevo a su siguiente compañero. Esos rostros. Del esfuerzo, sacrificio. Ve nada más totalmente. ¡Venga, Sprint! ¡Venga, venga! Yo creo que yo no lanzaría ni una, Jair. ¿De plano? Liz. Es que sí se ven sumamente pesadas. Ve nada más. Tres sentadillas. Este chico tiene mucha habilidad. Un poco desviado. Víctor. Dos contra uno. Equipo Fénix. Ahí está. Se va al adelante. Se lo lleva equipo Fénix. Se lo lleva equipo Fénix. Así es. Acomodar sus pelotas. Tiene que cortar sus pelotas. Y regresar. De plano no cuenta. Tiene que terminar el circuito totalmente. Al llegar a la meta. Ahí hasta con calma. Con calma. ¿Cómo ves? Ya ha ido. Muy buen circuito. Equipo Fénix terminado. Que acabamos de tener. Por parte se lo lleva el equipo de Fénix. ¡Ahí está! ¡Eso! Toda la actitud los chicos, eh. Que se vea que son los ganadores. ¡Fénix! ¡Fénix! Yo veo Injubatlón 2020. El video que tenga mayores reacciones ganará una banda de resistencia, un balón medicinal y un balón de fútbol. No olvides etiquetar al Instituto Municipal de la Juventud y compartir con tus amigos, familiares, este increíble evento. Andare Terapia Física presenta Injubatlón. Último equipo ya. Gracias por finalizar. Tenemos al equipo Quetzal, que arranca Irlanda por acá, ya está acomodando sus primeros pinos. Tenemos a Héctor, a Montserrat, a Eric y a Emanuel. De esta manera va regresando rápidamente a entregar el relevo por acá, un poquito tarde, pero ahí pasa la... Guau, no lo puedo creer, eh. El equipo Quetzal viene con ánimo, ánimo. Por acá tenemos, acá nos tranquiliza, mira, Montserrat, mira, ya está acomodando sus cuatro pinos. Regresa rápidamente a entregar también su relevo. Acomodando ahí sus pinos. Ese es todo, Víctor, eso es todo. Viene Eric también por acá, de parte del equipo de Quetzal, acomodando ya los últimos dos pinos. Bueno, falta uno ya de su lado. Acá viene Adrián también, acomoda sus pinos, rápidamente regresa Eric. Y sus tres sentadillas, esperemos que no se les olviden. Son tres, son tres. Tiene que ser una, dos, tres. Y avienta. Derriba la primera, el primer pino, acá de parte del equipo de Quetzal. También arroja la segunda bola. Segundo, segundo pino. Se perfila, avienta y tumba el tercero. Vámonos. ¿Qué hubo? Tiene que regresar a acomodar las pelotas, tiene que regresar. Tumba el primero acá de este lado. Equipo Quetzal. Cerquita, Quetzal. Un poquito atrasado, un poquito atrasado. Esperemos que se recupere, ¿no, Jair? Sí. Ese equipo Quetzal, vamos, 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 equipo, vamos. Rápido. Que sigan echándole esas, esas porras. Uy, ya ven nada más, el mismo equipo echándole los ánimos. Vámonos, pásale esta feta a este Emanuel. Tres sentadillas. Y arroja cerca del pino. Cerca del pino. Tres sentadillas. Arroja. Siguiente, siguiente pino derrumbado. ¡Ay, de suerte y de rebote! Vámonos, acomoda sus tres bolas. Una. Dos. Le falta una. Tres. Tres, pelota. Acá de este otro lado también arrojan, pero no derriban nada. Vámonos, viene de nueva cuenta Irlanda. Tres sentadillas. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves, Luis? Venga. A fin de cuentas, mujer, Jair. Ahí está, mira. Ahí se puede ver. Y va por otro más. Vamos, 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 Irlanda, vamos. Cansadísima, ve el esfuerzo. Ya no, ya no pudo en ese último tiro. Le faltaron un poquito de fuerzas en los brazos. Se cansan los brazos, se tensan los músculos. Jair, ya lo hemos comentado, pelotas de cuatro kilos, imagínate. No, o sea, no son cuatro kilos, porque relativamente son tres bolas. Entonces, aumentale los otros cuatro de la otra y los otros cuatro de la tercera. Cuatro kilos por bola. Por bola, exactamente. Cerca. Uy, cerquita. Nada más se perfila para la última bola. Monse, acomoda y dispara. Pero ya la tercera es como que muy pesada para ella. Ya el esfuerzo es demasiado, porque no, no, no se ve al último tiro ya. Vamos, Monse, vamos, vamos, equipo, que sal. Ve nada más. Regresa rápidamente a pasar su relevo. Les quedan tres pinos, Jair. Sí, tres pinos. Tres pinos nada más. Y acá de este otro lado quedan dos. Estamos a nada de terminar con este circuito, ¿eh? Venga, vámonos. Más fuerza. Ay, cerca también de ahí. Vamos, Eric, vamos. Ese turno se complica un poco por la posición en la que queda. Por poco, por poco, Jair. No, 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 es impresionante. Ve nada más. Ahí está. Ya lo derribó. Ahí está, vámonos. Ahora sí, dos a uno. Vámonos. Varísimo Cold Brew Coffee. Trae para ti Im Jubatlón 2020. Rápidamente, acá se queda atorada la otra bola. Tiene que regresar rápidamente. Vámonos a acomodar las bolas, Eric. Vámonos, rápido, a entregar el relevo. A un pino. Dos, Jair. A nada. Estamos a nada. Ve nada más. No, 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 no. No. Ay, se complica ese pino, no sé por qué, pero está súper complicado. Ay, cerca. A centímetros, a nada. Ay, bota arriba del pino y no lo derriba. Pero qué cosa es esto. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Regresa por la última bola para pasar su otro relevo. Remote y nada. Nada, Jair, vamos, vamos. Vamos con el siguiente. Vámonos. Lanza Héctor esa última bola cerca y brinca también por encima. Por poco, por poco, Jair. Lanzamiento. Esto cada vez se tiene más emocionante. Sí, emocionante. Ve nada más. Después. Venido. Cerca. Desafortunadamente no puede reacomodar los pinos porque si no le marcan faul los jueces. Obviamente que están ahí al pendiente de, tiene que pasarle esta feta de nueva cuenta a Irlanda que ahí se acomoda. Acomodar las pelotas de este lado nuevamente. Irlanda ya no tiene fuerza en los brazos de ahí. No, ve nada más el esfuerzo inhumano que está haciendo ahí. Ay, por poco, por poco, tambaleándose. Eso. Tiene que acomodar sus bolas y terminar el circuito. Vamos, vamos, Irlanda, vamos. Chele, chele. Venga, 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 venga. Con todo, con todo el esfuerzo, con todas las ganas, venga. Esperemos que no nos tiren nuestro. Cerca, ¿no? Cerquita, cerquita. Pasa por un lado, esa bola no, esa bola no se detiene y nada más rosa. Ve, como que quedó así como en forma de carril en los pinos y no la pueden derribar. Como que o pasa o no pasa, ¿verdad? No, 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 es que uno de los pinos impide el rebote de la pelota para que tumbe el pino que está ahí atrás. ¿Sabes qué? Este equipo Quetzal venía potente, Yair. Sí. Les falló el acomodo de los pinos. Sí, nada más. Continuamos en Imcubatlón 2020, traído para ti gracias a 360 Nutrición y Entrenamiento. Eso fue lo único que falló ahí, pero están ahí todavía con el ímpetu. Yair sigue todavía ahí insistiendo con los lanzamientos. Es lo que te digo, pasa por un lado, encarrilado nada más. Vamos. Uy. Poco, poco. Cerca, cerca. Brinca. Uy, otra vez, cerquita, cerquita, tiene que regresar. Estamos con, lo tumban, no lo tumban. Sí, y ya son tres competidores que hacen exactamente lo mismo porque el mismo pino no le permite. No le permite. No le permite el paso a la bola. A ver, este chico le dice, mira, decidido. Vamos, vamos a ver. Venga, venga. Hace el lanzamiento. Ay, pasa por encima brincando el otro pino. Uy. Tiro fallido. Falla. Se va desviado. Ligeramente. Esperemos que este sea uno bueno. Por poco, por poco. Bueno, se acerca, se acerca más. Cada vez, cada vez más cerca, cada vez más cerca. Tiene que concluir con este desafío los muchachos para pasar a la siguiente ronda con los demás equipos, con los halcones, que son los ganadores de las anteriores rondas. Así como el equipo Fénix. Exactamente. Vamos, vamos. Brinca, topa. Te digo. Esos pinos se están estorbando ahí. Ahí está. Por fin lo derriba. Vamos. Utiliza a favor el otro pino que estaba estorbando. Siguiente tiro, siguiente tiro, siguiente tiro. Vamos. Por poco, por poco. Híjole. Ve nada más. No, Jair, este chico. Sí, viene con todo, ¿eh? Viene con todo. Con todo el esfuerzo, con todo el sacrificio. Ve nada más. Son chicos atletas. Un tiro, un tiro. Nuevamente Irlanda. Esperemos y ya. Es el último, es el último. O sea, tan vale un poquito y ya sumamente cansada. Ve el esfuerzo. Su cara de otro color. Está como un poquito más. Así es, así es, Jair. Del esfuerzo y el sacrificio que está haciendo. ¡Sí, la logró! Lo derriba. Y hay que acomodar sus pelotas. Para concluir con el circuito. Acomodarlas y llegar a la meta. Vamos, 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 vamos. Somos mi finalista. Único presenta Imjubatlón. Hola, mi nombre es Irlanda Rodríguez y mi compañero es... Héctor Olague. Y nosotros somos el equipo de... ¿Qué sales? Acabamos de pasar nuestra primer prueba. Nos sentimos muy emocionados, muy contentos, porque vimos todo de nosotros. Al inicio sí nos descontrolaron un poquito las pruebas en cuanto a la fuerza de los bloques. Estaban pesados, pero aún así no pudieron más que nosotros. Sí, creo que nos fue bien y todo comenzó cuando nos explicaron el juego. Vimos rápido las estrategias del equipo. Quién podía hacerlo más rápido, quién podía con las pelotas que eran un poco de fuerza. Pero creo que sacamos buen resultado, lo más rápido que pudimos y vamos a ganar. Y sobre todo nos divertimos mucho, es lo importante en una competencia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paloma de Los Ángeles y soy juez del primer día de retos de Imjubatlón. Y estamos muy contentos y muy sorprendidos de la calidad de atletas que tenemos en el evento y que pueden realizar todas las actividades. Y se está calificando lo que es su tiempo, puntos y estamos muy emocionados. Yo pienso que es muy importante dar lo que es el fomento al deporte, ya que nos ayuda para formar personas íntegras y pues claro, cuidar nuestra salud, que es lo más importante en estos tiempos. Bueno, y pues no nos queremos ir sin agradecerle a todos nuestros patrocinadores. Gracias por la confianza, gracias por apoyarnos. Sin ustedes esto no hubiera sido posible. También al personal de La Línea Verde, con este trabajo en conjunto podemos dar resultados para los jóvenes. Muchas gracias y pues también a los participantes. Felicidades por su esfuerzo. Gracias. 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 Gracias.